Música Maravilloso, llena de sensaciones, de olores, de colores, de formas, de actores increíbles, de una increíble puesta en escena. Muy entretenida, muy alegre, muy bueno, los niños lo pasaron increíble. Súper entretenido, los coloridos, la música, y muy buena para los niños y también para los adultos. Me encantó, súper bonita, me encanta La Bella y la Bestia. ¿Quién fue la que más te gustó? La Rosa. La Rosa y se la lleva. Un espectáculo que llega a todo el país, a gran personas que no pueden de otra forma asistir a estos espectáculos. Y ya se reconoce ya Mall Plaza en esta instancia. Me parece fantástico, además, que hagan muchos programas familiares. Este tipo de cosas las vivimos nosotros de chico y ahora las vivimos con los niños. Entonces, es un tema emocional para toda la familia, el puesto maravilloso. Música 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 Música